Hola chicas, bienvenidas a mi canal, vamos a hacer lo que es un clip de lápiz en porcelana fría y necesitamos lo que es porcelana amarilla y vamos a empezar haciendo un rectángulo este va a ser dependiendo del tamaño que ustedes quieran vamos a darle forma con nuestros dedos, también pueden usar una regla o cualquier instrumento que ustedes quieran si se les pega un poco lo que es la porcelana simplemente agregan un poco de aceite o un poco de crema y vamos a formar lo que es un rectángulo una vez que ya tengamos el rectángulo lo dejamos a un lado y vamos a hacer lo que es el color gris vamos a hacer lo que es un pequeño cuadrado y vamos tomando el lápiz para saber el tamaño que necesitamos si necesitamos más o necesitamos menos, vamos a calcularle más o menos y ahora tomamos lo que es el rojo para hacer lo que es la goma la goma de lápiz y vamos uniendo todavía no pegamos, simplemente vamos a unir yo conseguí esta pintura acrílica a color carne ya pero si ustedes no consiguen simplemente mezclen lo que es el rojo, blanco y amarillo hasta obtener este color bueno vamos a formar lo que es un mini cuadrado del tamaño de su lápiz vamos a unir el lápiz y vamos a hacer lo que es el grafito de lápiz de color negro, simplemente vamos a agarrar una pequeña porción y vamos a unirla como lo ven simplemente cortamos y ya está listo nuestro lápiz ahora simplemente con la ayuda de nuestro cúter vamos a hacer una pequeña incisión de esta forma para que ahí nos quede nuestro clip y vamos a dejar simplemente que se seque tantito nada más en lo que recogemos y vamos a hacer lo que son los ojos dos puntos negros la boca y vamos a dejar que se seque en lo que se seque vamos a introducir lo que es nuestro clip poniéndole lo que es un poco de pegamento pegamento introducimos si ustedes desean pueden antes barnizar lo que es el clip para evitar que se enigrezca y luego le ponemos pegamento una vez hecho esto vamos a poner los puntos blancos que iluminen los ojos le pueden poner ustedes chapitas o pueden simplemente decorarlo de diferente forma pueden hacer el lápiz de diferente color ponerle corazones, estrellas o cualquier otro dibujo y dejen volar su imaginación agregamos las chapitas y por último dejar secar y finalmente poner lo que es el barniz para que nos dure más y con esto queda terminado lo que es nuestro lápiz clip en porcelana fría espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial bye bye